Es mi primer directo. Hola Regi. Es la primera vez que hago esto, así que espero que salga bien y espero que cuando me vuelva a ver no me mate yo sola por esto que estoy haciendo. Pero bueno, me apetecía, así que espero un poquito que si se conecta más gente y os empiezo a contar un poco de lo que iba este directo, que era un poco contar de qué va el reto de Maestros de la Costura o el reto que organiza Rosas Craft. Si queréis preguntar algo podéis preguntar ahí abajo y yo os voy contestando. Si me da tiempo a leerlos mientras estoy hablando y no me desconcentro y no me pierdo, pues os voy contando. Hola, hola a todos los que nos estáis conectando. Decidme si no me escucháis, si me escucháis bien, si me veis bien. Bueno, pero por aquí, claro. Bueno, si queréis empiezo ya porque si no, como igual esto se va a quedar grabado, pues puedo empezar y luego el que se perdió en la primera parte, pues vuelve para atrás. Entonces, os cuento. El reto es, lo organiza Rosas Craft. Podéis ir luego a los perfiles, a todos los perfiles que yo os vaya nombrando. Rosas Craft nos contacta a unas cuantas costureras, diseñadoras, patronistas, bloggers, instagramers y nos propone si queremos participar en un reto de costura que va un poco paralelo al programa que se emite aquí en España de maestro de la costura. Entonces, bueno, los retos yo creo que siempre están bien para que cada uno se se autorrete, ¿vale? Para aprender cosas nuevas o para mostrar cosas que ya saben. En este caso para mí es un súper reto porque los que ya me conocéis y los que me seguís y tal, pues sabéis que de ropa y de confección o de patronaje he hecho muy, muy poquito. Estoy aprendiendo. De hecho, me acabo de apuntar al curso de mi compi, rival y amiga Arantxa al curso de patronaje, que me encantó la primera clase, pero bueno, me voy de tema. Entonces, es un reto que organiza Rosas Craft junto con el programa de maestro de la costura. ¿Qué más? Bueno, nos contacta y nos propone a, en este caso somos nueve las que participamos. Podéis ver en mi Instagram, podéis ver quiénes somos las nueve participantes y ¿en qué consiste el reto? Pues el reto consiste en que nos mandan una caja con material de mercería, hilos, agujas, bueno, hilos, bies, cremalleras, tela, bueno, unas cuantas cosas que os voy a mostrar ahora. Y con eso tenemos que sacar toda nuestra creatividad a relucir porque tenemos que hacer algo. ¿Algo como qué? Pues algo que en su momento Rosas Craft hizo una votación con toda la gente que sigue a Rosas Craft y que sigue este reto, en que tenían que decidir si querían que las participantes de este reto nos basásemos en una época o en un diseñador. En este caso, ganó una época. Con lo cual, con todo el material que nosotros tenemos, pues tenemos que inspirarnos en una época, los 20, los 50, los 80, la época que queramos, o que vosotras me ayudéis a decidir y crear algo. Puede ser un complemento, puede ser una prenda de vestir, camisa, blusa, pantalón, o sea, algo original. Entonces, ahora mismo estoy con mil ideas en la cabeza, pero, claro, esas ideas hay que intentar llevarlas a papel y a tela con el material que tenemos. Entonces, si queréis, os empiezo a pasar, o sea, a mostrar el material. La cajita es esta que está aquí, que os la mostré el otro día, que os dije, os voy a mostrar nada más que la caja, porque me apetecía, pues hacer esto, un directo, que es la primera vez, como dije antes, que no sé ni cómo está saliendo, o si os gusta, o me estoy enrollando aquí como una persiana. Contadme, por favor, que me quedo aquí sola. Bueno, esta es la tarjetita que habéis visto, ¿vale? De bienvenida al reto. Luego tenemos, bueno, aquí que algunas habéis descubierto realmente mi nombre, no sé si ahí lo veis en espejo o qué. Nunca me gustó el diminutivo de Mariana, que supongo que es Mari, no me gustó nunca. Y entonces, pues, decidí llamarme Maru, y creo que la mayoría, o el 100 o el 99% me conoce como Maru. Muchas creo que hasta ni siquiera sabían que me llamaba Mariana. Entonces, sigo mostrando las cositas, pues, un acerico, las que veis, el programa de Maestro de la Costura, veis que todos los participantes llevan su acerico puesto, ¿vale? Nosotras también tenemos nuestro acerico, o alfiletero. Nos envían también, pues, bueno, cada una tiene como, si habéis visto la foto de todas las que participamos, nos han mandado a cada una una gama de color. Yo tengo que decir que mi gama de color me encanta, ¿vale? Es como una especie de color salmón o así, no sé cómo se ve en cámara, ¿vale? Y entonces aquí tenemos cinta de bies y cremallero invisible, ¿vale? Entonces, en el reto, no sé si os lo dije, podemos usar todos los materiales o no. O sea, puede que no usemos todos los materiales, estamos un poco libres, tampoco es que sean muchos los materiales, pero bueno, podemos no usar alguno. Estos tres botones, que si los veis son muy chiquititos y muy oscuros, ¿vale? Que esto creo que es lo que más dudo si lo voy a usar o no. Pero claro, tampoco podemos contar muchas cosas de cómo va el reto. Tenemos que crear un poco de intriga para que vosotras estéis pendientes de nosotras y nos estáis dando un poquito de caña ahí, a ver si os mostramos más o menos, si podéis ir descubriendo lo que hacemos. Este hilo, que es como, va cambiando como de colores, ¿vale? Es un hilo de Gutterman. Bueno, es bonito. Un ovillito de algodón, ¿vale? Que esto, igual, yo creo que hay muchas que no lo vamos a usar o que sí lo vamos a usar. Esto creo que es lo más intrigante de todo el reto porque al ser un reto de costura, pues muchas diremos para qué queremos un ovillo de hilo, pero vosotras sabéis que yo la costura, el tejido, el ganchillo, me encanta. Con lo cual, vosotras, ¿qué decís? ¿Lo voy a usar o no? Y luego, creo que lo que más estáis esperando todas es la tela. Por Dios, la tela, qué tela te ha tocado para ver qué época vas a usar. Cha-chan. A ver si la veis bien. Es una tela como con topitos muy pequeñitos, muy pequeñitos, que creo que le va muy bien a mis complementos. ¿Vale? El hilo creo que también. Vamos, lo voy a coger todo junto. ¿Vale? Creo que todo está muy bien combinado. Pero claro, necesito de vuestra ayuda, total. Y luego tenemos un comodín. Un comodín que podemos usar o no. Es decir, yo puedo pedir, pues no lo sé, necesito más botones, necesito una puntilla, necesito, no sé, pero uno solo. Uno solo. No puedo pedir mil cosas que se me ocurren. Solo puedo pedir una cosa. Con lo cual, hasta que no me decida en qué época me voy a basar, en qué época me voy a inspirar, qué prenda voy a hacer o qué complemento voy a hacer, pues claro, no puedo pedir comodín, porque solo puedo pedir uno. Imaginaos que pido una, no sé, una puntilla y luego resulta que hago un, no sé, un sombrero. Bueno, sombrero con la tela esta, no sé si... La tela es de algodón tipo patchwork, ¿vale? Es un algodón así como gordito. Y tenemos como un metro y medio más o menos de tela, que tampoco creo yo que de para hacer muchas cosas. Y luego ya de regalo, pues tenemos esta súper bolsita, ¿vale? Con un... ¡Ay! Así. Con un lema muy bonito, crea con tus manos, relaja la mente, que creo que todas las que os dedicáis a coser, a bordar, a tejer, a crochetear, a ganchillar, pues sabéis que esto relaja y mucho. Y bueno, este es el material que he recibido. ¿Cómo sigue el reto? Pues el reto, nosotros hemos recibido todo esto. Tenemos que ir mostrando muy poquito a poco el avance por Instagram, solo es por Instagram, así que a todas las que me vais a ver por YouTube, por Facebook, por Twitter, por donde sea, pues veniros a Instagram, que es donde va a ser el reto. Cuando ya todas terminemos nuestra prenda o lo que hagamos, lo que no se nos ocurra, pues Rosas Craft, que es la que nos... ¿cómo se dice? Nos rebota y es la que organiza, pues publicará las nueve fotos o las nueve creaciones y ese es el día que más os voy a necesitar porque es... al final la que gana es la que más voto recibe. Obviamente votará el que más os gusta, pero seguro que os va a gustar el mío, aunque sí. Y bueno, en eso consiste el reto. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna idea. Iré haciendo algunas historias en Instagram, por favor, por favor, por favor, replicar, contestar a las encuestas, dejar vuestros comentarios en las fotos, que es súper importante, no solo para mí, sino para todas las que estamos en Instagram, para todas las que participamos en el reto. Os invito también a que veáis a mis compañeras, porque no me gusta esto de llamarlas rivales, porque creo que todas aprendemos de todas y somos nueve en este caso y algunas las conozco, a otras las acabo de conocer por el reto, pero creo que todas vamos a aprender un poquito de todas. Así que os invito a que paséis por los otros perfiles y conozcáis quiénes son las que están también en esta nueva aventura. Y bueno, pues no sé, veo aquí un poco de gente y si alguien quiere aprovechar y preguntarme algo, pues aquí estoy. No había mostrado nada hasta ahora, ¿eh? Lo tenía todo ahí muy guardado. Nos mandaron las cosas como hace casi mes y medio y todo guardadito porque no se puede contar nada, porque no se puede decir nada y estamos ahí en plan secretismo total. Algunas de mis alumnas sí que lo saben porque necesito inspiración, necesito que me ayudéis, por eso os pido que me vayáis contestando y que me vayáis orientando y qué os parece, qué haríais vosotras. Porque a mí algunas cosas se me ocurren de las que no puedo contar, pero ¿qué haríais vosotras? ¿En qué época os inspiraríais? El color, Marisa, el color del hilo y del ovillo es como salmón. Esto es como un salmón y esto es como más violeta, lo veo yo. Pero tiene tonos así como rosas, entre rosas y violetas. Cosas simples, me dice, época de los 50. Pues apuntaré, época de los 50. Los 50. También podéis ver, bueno, este es el segundo año que se hace el reto. Podéis ver más información en el blog de Rosas Craft. Deciros que, bueno, el que gana se gana un lote de productos, porque ellos ya lo han puesto, o sea que eso sí que lo puedo decir. Se gana un lote de productos y el rodaje de un tutorial que luego saldrá a la venta de la prenda que haga la ganadora que la ganadora del reto. Así que, bueno, esto a mí me está gustando, ¿eh? No sé, a vosotras. Y no tiene nada que ver esto de estar aquí a la cámara, en directo, a rodar un tutorial. El tutorial, yo puedo parar, me puedo ver, Darío luego me puede editar y cortar y sacar las cosas que hago mal y tal, pero aquí, tal cual, ¿eh? Muestra otra vez la tela. La tela es fondo blanco con unos topitos como muy chiquititos, color salmón. Salmón, rojo, bueno, yo creo que son salmón. Para las alumnas, para las alumnas, habrá premio a quien vote. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Marisa? Madre estresada, Marisa, mi súper alumna, que yo creo que estaría muy bien que en la tercera edición de Maestros de la Costura estés tú. Vamos, es que nos lo íbamos a pasar nada. Súper genial. ¿A que sí? Bueno, no sé, nadie pregunta nada. No sé si queréis preguntar. Saludos desde Venezuela, Sassi, Venezuela. Besitos. Me pone nerviosa esto de estar aquí sin que nadie me pregunte nada. El matecito que me acompaña, por no tener aquí algo en la mano y estar cosiendo o haciendo otra cosa, entonces aprovecho y me tomo unos matecitos que comparto con todas las materas, si hay alguna por ahí, ah muy buena idea Marta, si si, un vestido, lo que pasa es que con un metro y medio tampoco creas que, no se yo si me va a dar para un vestido, y lo del macramé pues macramé tendría que aprender. Vamos a tener que hacer un intercambio en clase con madre estresada de yo te enseño costura, tú me enseñas macramé. Una camisa, yo voy a apuntar todo lo que me vais diciendo, lo voy a apuntar y luego si queréis vamos a, pongo una foto con, en mi perfil con los materiales y me vais contando que en qué época, vamos a hacer como una especie de encuesta y me podéis poner en qué época y qué se os ocurre y qué puedo hacer. Voy a poner camisa, luego me ha dicho un vestido, me han dicho la época de los 50. Mucho, me tenéis que orientar mucho de verdad, que yo de patrones sé muy poco. Y encima a mi amiga Arantxa, que la tenía yo como en plan, ya sé a quién voy a recurrir para que me ayude, resulta que es compañera de reto, con lo cual estamos las dos así, súper calladas una con la otra. No, el ovillo, el ovillo es de algodón y es un algodón súper finito, mirad. Es un algodón como para tejer con aguja, pues del dos o del tres. Es súper finito. Muy bonito, pero finito. Pensar que creo que yo, vamos, yo me planteo que como tenemos como, bueno, un poquito todavía más de tiempo, supongo que, y por la tela que es también, tiene que ser como una prenda un poco primaveral. No de verano, pero tampoco de invierno. O sea que esa es otra orientación que podemos tener también para, para el reto. Así que, no sé. Hola Susana. Oye, y si os gusta esto del directo, yo creo que podemos hacer otro directo sin tener que hablar del reto ni nada. Lo que pasa que esto de que yo hable solo a la cámara, vamos, es que me veo aquí y me siento un poco rara. Bueno, solo tengo un ovillo y el ovillo es de 50 gramos, o sea que tampoco me da para hacer mucho, ni un par de zapatillas, ni un vestido de ganchillo, que podría ser, pero que es que el reto es de costura también. Y tiene que ser solo una prenda, o sea, no puede ser, por ejemplo, no puedo hacer un, no sé, una diadema de ganchillo y un vestido, porque entonces serían dos prendas, tiene que ser solo una. Es complicado, eh. Hay que sacarle mucho ahí la imaginación y la creatividad. No creas que es tan fácil. Por eso yo creo que nos dan tanto tiempo, que al final, si veis el programa de Maestro de la Costura que tienen una hora, dos horas de tiempo para coser, no sé yo si podríamos hacer algo así de repente, uff, dos horas y habría que correr mucho. Es verdad que, bueno, madre expresada me pregunta si para una muñeca. Es verdad que no ponen que tenga que ser para nosotras. así que, es otra opción. Sería original, lo que pasa que, no sé yo, eh. Bueno, ¿qué os parece el reto? ¿Os parece interesante? ¿Alguno veis el programa de Maestro de la Costura? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? ¿Unos individuales de tela? Pues sí, podría ser. Otra idea. ¿Pero en qué época estarían inspirados los individuales? Muchas ideas, muchas ideas. Me gusta, me gusta. Bueno, chicas, yo creo que ya os he contado todo, os he mostrado todos mis materiales. Pondré una foto para que me deis más ideas, para que no pudieran estar en el directo que lo puedan ver y lo puedan pensar y tal, y me contéis. Y eso, estar pendientes, las que quieran, no lo obligo a nadie, pero las que queráis estar pendientes y seguir un poquito, estos serán como dos o tres semanas en las que iré mostrando poquito a poco lo que voy haciendo, sin desvelar todo, porque al final tiene que ser una sorpresa para el último día. Pero bueno, aquí estoy. Creo que todas las que os conectasteis, me conocéis. Soy Maru, estoy detrás de mi desenchufe, o delante, o al costado, o por todos lados. Podéis pasar por mi, ya ahora voy a hablar de otra cosa, ya que estoy, pues de mi canal de YouTube. En el canal de YouTube hay unos, como unos 100 videotutoriales de costura. También doy clases, estoy dando clases en almacén de pontejos, me encontráis ahí todos los días, casi todos los días de la semana, porque tengo muchas clases. Doy clases de costura, de punto, de gachillo, y bueno, esta soy yo, y aquí me tenéis. Cualquier cosa que tengáis dudas, o que queráis saber, o que me queráis proponer. Hombre, siempre dentro del mundo de la costura, ¿eh? Ojo, que os conozco. Bueno, pues nada, que al final esto me ha gustado, ¿eh? Que yo creo que va a haber, si os gusta y os mola y tal, creo que podríamos hacer, no sé, un directo. A lo mejor un directo a la semana se hace un poco pesado, porque no tengo tampoco muchas cosas que contar. Pero si me queréis preguntar cosas, o queréis que hable de algún tema, o queréis que os cuente algo, de mi vida personal no, porque mi vida personal prefiero guardármela para mí, y para mi familia, que son los que al final están todos los días ahí, y aguantan, y aguantan, y aguantan, y aguantan, y aguantamos unos y aguantamos otros. Pero os doy las gracias a todas las que os habéis conectado, y nada, espero que me acompañéis en este reto, que de verdad me hacía mucha ilusión, que es de verdad, de verdad, de verdad, no lo digo por quedar bien ni nada, que de verdad, de verdad, de verdad, es un verdadero desafío, que era uno de los retos que me venía proponiendo, así, bueno, tengo que aprender patronaje, y tengo que aprender a patronar, porque puedo hacer muchas cosas, te abre muchas puertas en cuanto a las ideas que te vienen a la cabeza, porque a veces ves en una revista, y dices, anda, me gusta esta blusa, me gusta esta camisa, pero yo le pondría otro bolsillo, le pondría otro cuello, y claro, pero si no sabes patronar, pues te quedas ahí un poco estancada, intentas probar, pero mejor saber lo que haces. Entonces, bueno, este era uno de mis retos del 2019, aprender patronaje, y qué casualidad, o qué cosas del destino, que al final, pues, llegó este reto, que habla un poco también de patronar, y de realmente lo que tienes en la cabeza, poder llevarlo, a que luego, bueno, luego tendría que, tendría que, se tendría que poder hacer como una foto de lo que uno piensa, qué os parece, una foto de lo que tú tienes en la mente, porque yo en la mente ya tengo la pieza que voy a hacer, pero claro, yo os voy a mostrar una cosa, yo no sé dibujar patrones, o sea, no sé dibujar figurines, entonces, he encontrado esto mágicamente, bueno, mágicamente no, en internet, y aquí voy a dibujar, mi, mi, si, o sea, voy a intentar pasar lo que tengo aquí, aquí, para luego, pasarlo aquí, que no creáis que es fácil, eh, las que sabéis que hacer ya lo sabráis, lo sabréis, pero vamos, que me hace mucha, mucha ilusión, de verdad, o sea, por un lado me da vergüenza, por otro lado, he dicho, ay, que va a pensar la gente, que no sepa tronar, que, pero bueno, chicas, es que soy así, es que soy, es que soy yo, esto soy yo, así, como, como me veis, no, escondo nada, ni, ni tengo, bueno, tengo, a lo mejor algo sí, algo me que tengo para mí, pero, que bueno, que me estoy enrollando como una persiana, que ya, hasta, hasta a mí me está sonando esto, como, que rollo me estás contando mal, pero, que, de verdad, que os agradezco a todos los que estáis ahí, eh, a todos los que me seguís, me apoyáis, me dais ánimo, que al final esto se trata de, que a vosotros os guste lo que yo muestro, y, y de que ya conocemos todas lo del algoritmo, o todos, el algoritmo de Instagram, que quita seguidores, que pone, que hace que te vean o que no te vean, al final, creo que lo que todas queremos es crear un poco, una comunidad de gente, sería guay, eh, poder verse con todas las costureras, o con todas las tejedoras, o todos los días, o compartir, o sea, pero tendríamos que hacer como un mundo paralelo, o algo así, eh, y, y, y bueno, y como no podemos hacerlo, como no, o sea, creo que es inviable, que nos podamos ver todos los días, y todos los días podamos saber de la gente que realmente nos interesa, eh, pues ahora mismo tenemos esto, las redes sociales, que nos acercan, y nos hacen sentir un poquito más cerca cada día, entonces, eh, pues eso, interactuemos, interactuar conmigo, por favor, eh, interactuemos y sintámonos más cercas, y, 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 y eso, que yo estoy aquí, y que me encantaría que me acompañéis en este reto, que, del que quiero, deseo, y me gustaría, eh, aprender mucho. No llores, Marisa, por favor, que tú me escuchas todos los lunes en clase, eh, ya me aguanta suficiente. Eh, que nada, chicas, que ojalá esto se pudiera hacer, que vosotras hablarais conmigo, es que, sería ideal, una especie de chat directo interactivo, porque, aunque me está gustando, me siento un poco, me sigo sintiendo un poco raro, pero mola, eh, mola, así que seguro que va a haber más. Así que nada, bueno, que no me enrollo más, que, muchas gracias a todas, y que espero que, os guste lo que os he contado, y, besitos. Adiós.